¿Pero por qué no citaste acá? A los dos los cité. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No tengo problema. Los problemas no tienen ustedes. ¿Por qué? Otra vez con problemas. Tengo dos camas. Bueno, dos camas. ¿Yo? Ya te tenemos. No, chicos, te lo citan y hacen lo mismo. No, ey. Estás pensando mal. Cuando entramos nosotros, lo primero que nos buscamos fue la cama. ¿No vas a dormir en el placar? No, yo ahí adentro no duengo. No, no. Tranquilo. Mira, te vamos a armar. Lo primero que hicimos cuando llegamos... Un pirucat. Pero chicos, yo de ahí me caigo. Para. Es un pirucat. Es un pirucat. A ver. A ver, probá de costa. Pero no entro. No tienes que medirte. Me quedo las patas acuera, chicos. Mira. Vos te pones así. Sí. Y me quedo las patas acuera. Levantala. Levantala. Todo tiene solución. Ey, mira. Pero si te enseñaste lo mismo. Ahí está, mirá. Mirá. Ahí está. Mirá que cama. Probá. Pero, ey. El cielo es medio. Probá, ey. A ver. Probá. Acuérdate ahí. Ahí. Ahí está. Mira cómo te llega. Llega el todo. Llega el todo. Llega el todo. Acuérdate. Chicos. Chicos. Escuchen. ¿Qué? Yo, acá, no duermo. Ey, escucha. ¿Por qué? No vengo, no vengo. Me vienen cagando con los lugares. Ey, acuérdate. No, no. Este es el lugar tuyo. Quiero ver si la cabeza te pega bien el alma. No, no duermo. No. Acuérdate. No, chicos. Acuérdate. Ahí está. Probá a dormir ahí. Sí. Bueno, yo sabía lo que voy a hacer. Yo ahora me voy a bañar. Sí. ¿Qué te pasa? Ah, no. Me hiciste nada. Que no me di cuenta. Ay, en serio. Me hiciste nada. No me di cuenta que te había... Merれ más recién. No me di cuenta que terete... No. Me m milliards. Que aboardés. No me voglamAND o кам Porno. Y si Montana eso... No me quieran cosas. No me di cuenta. Muchas gracias. . Teo. Por ejemplo. Eso tú, ¿por qué? Gracias por ver el video.